¡Suscríbete! Se iba afuera, otra buena situación de gol, otra linda jugada de la gente de Abel Aníbal Coria Combinación entre Pablo Coria y Echavarría que sacaba el centro y el cabezazo de Nogaira se iba a penitas Arriba del pórtico defendido por Irigaray, aquí Elía no podía darle precisión al cabezazo Y en esta situación abría la cuenta el conjunto de Villa del Parque por intermedio de Echavarría Primer gol en el campeonato para este futbolista que aquí vemos como aseguraba ante una defensa de Rivadavia Que se esforzó pero no la pudo sacar en la línea, remate del pistola Vázquez y la pelota que se va afuera Otra vez más aparecía Vázquez pero la jugada iba a quedar invalidada por Offside cuando llegaba Para convertir Juan Pérez, el zaguero central del equipo de las aguas corrientes Remate de tiro libre a las manos del arquero Filipa por parte de Simón Y aquí esta jugada va a quedar invalidada por Offside cuando llegaba para convertir una vez más Carlos Echavarría Pero en esta jugada sí, va a convertir el número 7, pelota larga para su llegada La defensa de Rivadavia que no tomaba bien y Echavarría anotaba su segundo gol en el partido Y segundo gol en el campeonato con esta linda definición apretadita contra el palo Con cara interna del pie derecho y así se iban al descanso En la génesis del complemento Villa iba a tener otra situación de gol Otra vez con el veloce Echavarría que sacaba el derechazo y la pelota se iba apenas hacia afuera Seguía lastimando de contragolpe, de contraataque Villa del Parque Centro de Ituarte para la llegada de Vázquez y el cabezazo se va afuera Otra vez más el pistola metiendo hacia adentro para esta chilena de Juan Pérez Que no acertaba el arco, otra vez más Villa en ataque con este centro de Echavarría Para la llegada por el segundo palo como vamos a ver ahora de Pablo Coria Y el remate de Zurda se va a ir por arriba del travesaño Seguía aprovechando los espacios que dejaba Rivadavia el equipo de Coria El flaco Simón aquí va a combinar para la llegada de Starly Que remate y Filipa manda la pelota al córner y en esta situación Va a tener una clarita Rivadavia con este remate de Gaitán Y la pelota que se va por arriba del travesaño no le pudo dar con firmeza El saguero central de Rivadavia, aquí Echavarría que remata Y la pelota que va a las manos del arquero Irigaray En esta acción llegaba el descuento, Juan Pérez anotaba el segundo gol en el campeonato Y lo ponía a tiro a Rivadavia, este futbolista que ya había anotado ante Gimnas Y de otro balón quieto iba a empatar, el decano iba a poner las cosas pardas A través de un especialista de Diego Elía, uno de los grandes cabeceadores Que tiene el futbol de Necochea, sacando ventaja luego de una preciosa pegada De Santiago Simón, centro de Coria, no llegaba Nogueira Para darle dirección al cabezazo, otra vez más La gente de arriba da bien ataque y este remate va a ir a las manos de Filipa Y en esta acción lo va a ganar el León Fíjense a través de este corte de Pablo Coria Que va a meter un gran pase para la aparición de Nacho Inda Que va a meterse en el área, va a sacar el zurdazo Va a vencer la resistencia de Irigaray Y con este futazo del zurda ponía nuevamente en ventaja A el León delirio de la parcialidad de la Villa Balnearia Pitaba Matías Starly, Villa 3, Rivadavia 2 Volvió a la victoria el equipo de Coria luego de dos fechas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!